¡Puah! ¡Ojo! ¡El quinto! ¡El quinto! ¡El quinto! Llegando una vez más tarde a un nuevo capítulo de One Piece. ¡Buenos días, Nakama! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo, pues... No voy a traer la review del capítulo 959 porque todos sabemos ya lo que ha pasado. Han pasado muchos días, así que lo que vamos a hacer es hablar del capítulo, de las cosas puntuales. Porque, sinceramente, ha sido un capítulo que, a ver, si lo comparas con los anteriores, pues... Pues pierde un poco de fuerza, de fuelle, ¿no? Digamos, ya no es tan intenso como los anteriores. Pero que sigamos punto por punto, la verdad es que hay bastantes detallitos a comentar. Eso sí, ¡ojo! Todos son dudas, ¿eh? Obviamente Oda no va a resolver nada. Esto es One Piece. ¿Resolver? No, no, no. Aquí solo plantear dudas. Así que vamos casi mil capítulos ya. ¿Resolver dudas? ¿Qué es resolver? Y es que un poco el inicio del capítulo viene a ser, básicamente, como vemos a todos los bandos de la Alianza hablando de que si tienen que viajar por la noche de un día, o sea, la noche anterior al Festival del Fuego para que nadie les pille, para quedar en el puerto prometido, ¿vale? Entonces, si todos lo tienen tan bien planeado, aquí ya entra la primera duda. ¿Por qué no ha llegado nadie? ¿Qué ha pasado? ¡Spoiler! Esta es la única duda que al final del capítulo se medio resolverá, porque tampoco está tan claro. Pero, entre algunas de las cosas que realmente no son importantes, sino que es más fanservice, vemos que de repente, tanto Chopper como Brook, como nuestro querido Capitán Luffy, consiguen unas nuevas armaduras de Samurai, pues, para la pelea que se va a dar en Onigashima. Todo esto, ¡ojo! Unos días antes de la situación actual que vimos de los vainas rojas, pues, en plan... ¡Tiraos! Ellos solos, sin saber qué pasa. Y en este diseño de Luffy, sobre todo, los otros dos, tanto Chopper como Brook, la verdad es que no hemos visto nada de esto anteriormente. Eso sí, el diseño de Brook me parece el mejor de los tres. Me encanta la armadura que tiene Brook. Pero a lo que quería llegar, muchísimos ya sabréis que es de este coloreado. O sea, en el capítulo 310, nuestro querido Oda dibujó un color spread, de estos que le gustan tanto hacer, donde, bueno, pues, básicamente, si lo comparamos, viene a ser casi igual, o sea, incluso con el símbolo del clan Konzuki y demás. Y, de hecho, detrás tenemos ahí a un dragón rosa que, obviamente, ahora sabemos que es Momonosuke. Oda, una vez más, demostrando que no improvisa las cosas, que no las va haciendo sobre la marcha, sino que 600 capítulos antes de que realmente esto sucediese, ya lo tenía pensado. Pero bueno, después de esto ya empezamos a entrar en los detalles importantes. Y el primero pasa por manos de Nico Robin, que nos informa de que Onigashima, por lo visto, es un territorio que siempre está en una época invernal, es decir, que hace mucho frío, que posiblemente nieve, haya nubes, y esto último es lo que a los Mink les asusta un poco. Está ya mega confirmadísimo que va a haber luna llena para el Festival del Fuego. Claro, ¿eso qué quiere decir? Que los Mink podrán, o en principio, deberían poder utilizar su forma Shulong, una forma increíblemente poderosa que, obviamente, va a ser muy beneficiosa para nuestra batalla. Entonces, claro, el hecho de que haga frío a los Mink no les importa, pero que haya nubes, sí, porque las nubes imposibilitarían ver la luna llena, y entonces haría, básicamente, que por mucha luna llena que haya, si los Mink no la ven, no pueden convertirse en su forma Shulong. Entonces, claro, que haya Oda querido meter esto así de repente, dándonos a entender que puede ser que el clima invernal afecte al tema de la luna y tal, esto quiere decir que algo va a pasar, obviamente. ¿Y qué pasa? Aquí, lo primero que pensaríamos muchos sería, pues, entonces será que por una razón u otra se van a hacer las nubes y de repente llegará aquí un héroe, pues, yo qué sé, como Nami, por ejemplo, que con Zeus, haciendo alguna mierda rara, consiga quitar todas las nubes, o Luffy haciendo no sé qué, bueno, que alguien consiga quitar las nubes. Y entonces, de repente, ¡oh, podemos usar la forma Shulong! ¡Yuhu, vamos a ganar! Pues no, Nakamas, yo creo que va a pasar todo lo contrario. Se verá que hay luna llena, que los Mink podrán usarlo, es más, empezarán a usarlo, la batalla tomará un poco una forma bastante ventajosa para nuestro bando, porque, claro, Nekomamushi, Noarashi, el resto de Mink, con el modo Shulong, pues, es una ventaja militar bastante importante, y que da igual que sean 4.000 contra 40.000, que se pueden hacer cargo entre los Mugiwara, los Vainas Rojas, los Mink en modo Shulong, no habría mucho problema. ¿Qué pasa? Que lo que pensábamos al principio es que puede ser que es una desventaja, que de repente la convierten en ventaja porque alguien consigue despejar el cielo. Pues yo creo que va a ser lo contrario. Alguien, ya sea Big Mom recuperando a Zeus, o Kaido poniéndose en modo dragón, que hemos visto que es capaz de crear nubes, hará que se deje de ver esa luna llena y que entonces todos los Mink pierdan automáticamente su forma Shulong, se debiliten bastante porque han usado un rato esa forma y eso les consume muchísima energía, y entonces, de repente, la cosa daría la vuelta. Habría muchos problemas porque habríamos perdido a casi de los bandos más fuertes de toda la alianza, los Mink en modo Shulong. Esto es pura hipótesis, no hay nada que lo confirme, sinceramente, pero el hecho de pensar en que ya nos han metido la luna de por medio es que va a ser un factor muy importante en la guerra porque los Mink, repito, van a ser de las piezas más clave. Entonces, que haya Shulong o no haya Shulong puede determinar mucho cómo vaya a tomar un poco el rumbo de la batalla. También nos tocan un tema que lo teníamos todos como así como pensando en plan un poco medio apartado pero que lo estábamos pensando ahí en el subconsciente guardado y que hasta hoy, bueno, hasta que salió este capítulo, no se ha tocado en el propio manga y es el tema de Jinbe. Luffy se queda preocupado pensando es que si ya ha llegado Big Mom, ¿por qué no está Jinbe aquí? Yo, Nakama, sinceramente, no le voy a dar vueltas. Me voy a quedar fiel a lo que llevo pensando todo el rato. Voy a mantener mis ideas firmes hasta que se demuestre lo contrario o haya unos indicios muy fuertes en el manga de que no va a pasar lo que yo creo. Y es que para mí no está muerto. De hecho, yo creo que ya estará en Wano, pero que todavía no se habrá presentado ante los Muigwaras o bien porque no les ha encontrado o porque todavía cree que no es el momento. Pero para mí, Jinbe está con los Piratas del Sol e Ida a saber si también con el Germa, iniciando unos preparativos o bien para aparecer en el puerto acordado y ayudar a toda la gran alianza a llegar a Onigashima mediante el Nado, que es capaz de tener los Yojin, o sea, esa capacidad de Nado increíble que da igual el oleaje que haya, que los Yojin pueden con eso. O bien para aparecer directamente en Onigashima, que la alianza se busque la vida para llegar ahí y que aparezca de la manera más épica posible algo que no sería nada nuevo en Jinbe. O sea, casi todas las apariciones de Jinbe son para sacar de problemas a los Muigwaras. O sea, mirad, en Hull Kick, por ejemplo, estaban Nami y Luffy en Karthelowski. No podían hacer nada para salir y apareció el Tito Jinbe para salvarles. El siguiente gran problema está relacionado con nuestro querido cartelito y es que de repente unos Gifter, pues de una forma u otra, mediante alguien que ha debido darles la ubicación, han encontrado el Zousan Sunny y tienen la misión de destruirlo. Y de hecho es que se lo cargan, se lo cargan literalmente. O sea, no lo vemos literalmente, pero sí que se ve la gran explosión. Y al principio yo he intentado buscar un poco de, seguro que hay algo que hace que esa explosión realmente no haya sido el Sunny, sino que han sido los Gifter que han sido heridos o alguien que ha provocado una explosión de antes para confundir o alguna cosa así. Pero luego realmente es que mirando no hay mucho detalle que ver en esa explosión y dan a entender totalmente que el Sunny se ha ido a la mierda. De hecho, la primera opción que me había planteado era ¿Y si ha sido el Germa los que han provocado esa explosión derrotando a los Gifter y cogiendo una vez más el Denden Musi, como ya hicieron en Whole Cake para engañar a todas las tropas de Mondor y demás? Han cogido el Denden Musi y han dicho vale, ya está, ya lo hemos explotado. Porque se ve como... se ve un diálogo de que informan de que ya han reventado el Sunny. Pues he pensado, ¿y si ha sido el Germa otra vez el que ha vuelto a hacer esa jugada? Pero luego se descarta tan simple y fácilmente como que en la propia viñeta del manga se ven ahí arriba a los 3 Gifter volando con toda la explosión ahí. Así que lo descartamos y yo sinceramente diría que el Sunny se ha ido a la puta. Y creo que será algo bastante traumático para los Mugiwara pero nada del estilo a la muerte de Merry que nos hizo llorar a todos ni nada de ese palo sino que realmente para el final de Wano probablemente conseguirán arreglarlo repararlo con la bonita madera esta que se supone que está del árbol Adam que es con la que está fabricada el Susan Sunny y que teóricamente tienen repuestos esto lo dijo Oda en un SBS que tiene repuestos de esa madera en el propio barco y si no pues ¿sabéis de dónde puede salir la madera de la arbolada? De la isla de Elba la que yo creo que será la siguiente entonces si necesitan recuperar más madera para terminar de reparar el arco o sea el barco pues ya sabemos cuál es el próximo arco la isla de Elba de donde se saca esa madera tan bonita pero repito aunque ahora mismo nos hayamos quedado todos cagados porque acaban de reventar el Susan Sunny yo creo que a largo plazo no va a ser un problema tan traumático como el que lo tuvo el Merry por ejemplo de que si se le rompió como un poco la columna vertebral digamos del barco de que tuvieron que ir a Water 7 a reparar y no sé qué tampoco creo que sea para tanto no estamos en un momento de la historia donde se le pueda dar tanto enfoque al Susan Sunny y tras esto la siguiente cosa a comentar es que descubrimos que ha sido Orochi obviamente estaba bastante claro pero no sabíamos cómo el encargado de que nadie llegase al puerto prometido y es que el desgraciado de él ha cortado todas las conexiones de puentes que hay por todo Wano para poder llegar a ese sitio entonces claro hemos visto que un montón de aliados igual estaban en yo que sé en Udon en Ringo en no sé cuál y no podían acceder a la siguiente zona para llegar al puerto prometido porque el puente estaba destrozado y esto todo ha sido cosa de Orochi que lo vemos en el propio manga entonces yo por lo que he entendido en la imagen del manga vemos que todos están cortados todos los puentes pero todavía hay una forma de llegar y es pasando por la capital de las flores hasta llegar al puerto Tokage pero claro esto implicaría dos cosas la primera que lógicamente están expuestos ante todo el mundo en la capital de las flores está toda la gente y pasar por ahí pues hombre es un poco notas y la segunda es que lógicamente no llegarían a tiempo porque eso implicaría días y días de caminar y es esta noche es esta noche ya el festival del fuego Nakamas entonces ahora mismo estamos todos con una comedura de cabeza terrible de cómo van a conseguir los aliados llegar todos al puerto Tokage para zarpar hacia Onigashima encima sin barcos ¿qué puede pasar aquí? pues bueno a mí se me ha ocurrido una teoría que es bastante ida de olla pero es que realmente es lo único que se me ha ocurrido llevo mencionando muchos meses y de hecho antes se daba a entender que también aparecerán que el Germa y los piratas Yojin los piratas del sol van a estar en esta guerra de Wano porque no van a estar en la guerra final entonces como Wano como que es un poco el vertedero de los que no van a participar en la guerra final pues se usan para esta y yo estoy muy seguro de que tanto el Germa como los piratas del sol van a llegar entonces estos hombres van a tener mucha importancia en esta situación que se está dando ahora ojo, ojo no acabas que se viene que se viene el Germa es un reino un reino móvil que tiene muchos barcos que se mueve de manera titánica por cualquier mar que no hay problema no les supone ningún problema y además por si acaso tenemos a los piratas Yojin los cuales pueden manejar pues el mar prácticamente como si fuera la palma de su mano y si el Germa se encargase de pasar o sea de rodear digamos todo Wano porque claro podemos pasar o sea la isla esta es la isla vale está jodida todas las conexiones pero y si rodeas todo el mar hasta llegar al puerto prometido hasta el puerto Tokage obviamente con los barcos del Germa estoy hablando y de esta manera pues conseguiríamos que todos los aliados llegasen se juntasen y zarpasen desde el propio barco del Germa con la ayuda de los Yojin impulsando y navegando con sus grandes habilidades marítimas desde el puerto Tokage hasta Onigashima haciendo que esas olas tan terribles que los vainas rojas estaban cagados de ver no sean ni el más mínimo problema de esta manera ya tendríamos a los Piratas del Sol al Germa y a la Gran Alianza sumando así muchísimo más números obviamente con el Germa y los Piratas del Sol para la Gran Batalla ya llegarían todos a Onigashima y ahí pues ya que sea lo que Dios quiera pero obviamente llegarían de una forma tan grande a lo grande ahí con el Germa a lo bestia pues que disimulado no va a ser precisamente entonces a partir de ahí ya comenzaría la Gran Batalla lo sé Nakamas es una puñetera ida de olla una locura y hay un 0,05% de probabilidades de que ocurra pero es que es One Piece y en One Piece nunca sabemos qué puede pasar o sea que de repente te aparezca yo que sé Jinbe apareció en la isla en Whole Cake para salvar a Luffy y Nami como he dicho antes quién se esperaba que Jinbe estuviese por ahí así que yo ahí dejo mi teoría soñar es gratis y ya la última cosa a comentar pequeño detalle más que nada el capítulo termina de forma curiosa con un flashback de hace 39 años donde vemos a Kozuki Oden llegando de nuevo a la capital de las flores y como que todo el mundo le mira en plan de este tío que desgraciado otra vez intentando escapar del país a ver si se muere ya no sé qué vemos que es un tío bastante odiado pero por lo que entendemos por lo poco que sabemos de la historia del pasado de Wano acabará siendo un ser muy querido no quiero comentar teorizar nada especial de este flashback lo que sí que creo que Oda puede hacer y que a mí por lo menos me gustaría bastante es que en vez de repente meternos 3-4 capítulos de toda la historia de Oden haga lo que está haciendo con este capítulo y lo que ha hecho con el anterior también es decir que en un capítulo pues donde van dando todos los sucesos de Wano dedique un par de páginas ya sea al principio o al final a ir completando esa historia de Oden de esta manera no tendríamos esa pausa enorme de que de repente nos dejan con Wano parado sino que mientras van dando sucesos de Wano Oda dedica un par de paginitas tontas a ir rellenando la historia de Oden y de esta manera antes de la gran batalla de Onigashima tendríamos toda la historia de Oden contada y entenderíamos bastantes más cosillas y nada más Nakamas hasta aquí llegaría este esta bueno review este análisis de este último capítulo de la situación de Wano un poco en general y de esa teoría tan loca que os he comentado que la verdad es que a mí me encantaría que pasase de que apareciese de repente el Germa siendo los los héroes de la alianza espero que os haya gustado el vídeo Nakamas si es así ya sabéis regaladme un like y suscribíos si todavía no lo estáis un saludo Nakamas y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!